La idea surgió para que los papás y el personal del taller pudieran conocer otra cosa más allá del taller, porque la idea es que amplíen su conocimiento y con eso creen nuevos emprendimientos o ideas. Entonces cuando llamo al taller protegido de Arrecifes, avisando de que íbamos a ir a visitarlos el viernes, Silvio, que es el encargado, me cuenta la situación por la que estaban pasando. Bueno, que quería hablar conmigo porque no sabía cómo darles de comer a los chicos, que no tenían alimentos, que no les alcanzaba, que el taller estaba muy venido abajo. Eso fue el jueves. Entonces yo qué hice, lo llamé a Miguel, porque él tiene un representante de Arrecifes en la comisión, a ver qué posibilidad había para que le donaran unos pollos para que los chicos pudieran comer. Y de paso, bueno, le conté más o menos nuestra historia y le dije si quería venir conmigo a recorrer los talleres. Así es como que lo llevé un poco a mi mundo también, ¿no? Para que conozca otra parte de la realidad nuestra. Y así fue como se enganchó y bueno, él va a contar lo que vivió en el taller. Bueno, Miguel, ¿un mundo que a lo mejor no era muy conocido para vos? No, la verdad que no. Uno está acostumbrado a ver cómo trabajan desde salto, cómo trabajan en el taller protegido. Y sabemos el esfuerzo que le pone todo el personal que hay acá, que yo le digo compañeras a todos porque realmente es un grupo excepcional. Y la verdad que ignorás la otra etapa, esa etapa del abandono. Porque, a ver, tener 20 y pico chicos y no tener para darle comer es muy triste. Pero más triste es ver cómo hace varios meses, 5 o 6 meses atrás, regalaban a doquier cosas y no se acordaban del taller protegido, no se acordaban de esos chicos. Realmente eso duele. Duele como vecino. Entonces, bueno, ante la insistencia de ir a conocer y bueno, cedimos, fui con dos compañeros más de comisión directiva. Realmente vinimos muy preocupados, muy preocupados y enganchados para trabajar por un bien común. Creo que a veces uno tiene que salir, como digo yo en criollo, salir de la cueva y recorrer un poquito más. Y cuando logramos salir del sindicato y ver esa realidad, te golpea mucho. Ver que los gobernantes miran todos para arriba, que no hacen nada y eso es muy preocupante. Yo no quiero eso. Yo quiero algo mejor. Y por eso, desde nuestra institución, como se lo dije a Andrea, empezar a salir a ver la otra realidad que pasa saliendo de puertas afuera que es lo que está pasando. Para que cuando hablemos, hablemos con fundamento. Que cuando vayamos a representar una institución, la representemos sabiendo lo que realmente se vive adentro y no opinando de afuera, siendo opinólogos, como muchas veces se hace. Uno quiere un país diferente y como país diferente es esa. Esa es la misión que por ahí nos hemos planteado con Andrea, empezar a recorrer, empezar a ver toda la falencia. Y acá también en Salto vamos a empezar a ir porque tengo algunas informaciones de lo que está pasando. Y quiero empezar a plantear y mostrar esa falencia para que eso no vuelva nunca más.